El Gobierno de la República Dominicana, presidido por el excelentísimo señor Presidente, licenciado Danilo Medina Sánchez, participa junto a las empresas de Contact Center en esta feria como respuesta a la necesidad de generar empleos formales, creando condiciones para que éstas crezcan y así generen empleos dignos y de calidad. Esta iniciativa forma parte de un conjunto de acciones que el Gobierno realiza a favor del sector para lograr su crecimiento y sostenibilidad, las cuales han incluido asistencia técnica y asesoría permanente para su establecimiento y su expansión, acompañamiento para cierre de nuevos contratos que permitan esa expansión y muy en especial realizando esfuerzos para la formación y capacitación de los recursos humanos que pueden ocupar esa plaza de trabajo con la enseñanza del inglés por inmersión a través del programa del Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología, MESID, así como también el complemento del Ministerio de la Juventud en este idioma. Estas acciones y trabajo conjunto de las empresas y el Estado han dado como resultado que el sector experimente un importante crecimiento y que hoy se generen más de 5.000 plazas de trabajo que inician a ser cubiertas en esta feria de empleo. Esta feria, solicitada por las empresas de Contact Centers, se realiza gracias a la unión y trabajo conjunto de las mismas junto a las instituciones comprometidas en hacer lo que nunca se ha hecho, como es el caso de las ya citadas Ministerio de Educación Superior, Ministerio de Trabajo, Ministerio de Industria y Comercio, Ministerio de la Juventud y también, por supuesto, el Consejo Nacional de Zonas Francas.